¡Suscríbete! Así que si tienen algún relato, alguna vivencia que les ha ocurrido a ustedes o a otra persona que conocen, no dejen de contármelo aquí. Acuérdense que en el mismo video de temporada número 8 ya aparece el número de WhatsApp. Y si no lo logras ver porque estás viendo otros o eres visitante, en la caja de descripción o en el primer comentario fijado aparece el número de WhatsApp. Dale click al vínculo e indícame que quieres contar tu vivencia aquí para que pueda salir en el podcast de aquí del canal, justo como lo hizo nuestro amigo de la noche de hoy. Amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Armando, ¿cómo estás? Aquí todo bien amigo, muy contento de escucharte. Dime, ¿cómo te llamas y de qué parte eres? Mira, mi nombre lo quiero dejar en el mato, ¿verdad? Ok. Y simplemente quiero contarte aquí una situación por la que estoy pasando, que como te recalcaba yo no creo en una brujería, ¿verdad? Ajá. Pero simplemente en los hechos que he estado viviendo los últimos días, pues como yo escuché tu contenido, he escuchado de infinidad de relatos que tú tienes de brujería, porque me fascina ese tema, ¿verdad? Este, pero escucho los señales de cuando alguien está en una situación de esas de brujería, que ven sombras, caras, situaciones que te pasan en tu vida cotidiana que nunca te habían pasado, ¿verdad? ¿Indicios? Indicios, exactamente. Yo simplemente quiero hablarte porque tengo unas dudas, ¿verdad? Y como ya ves, me contrataste con Chamán, Chamán va a investigarme eso y pues simplemente quiero esconderte mi relato, ¿verdad? Quiero compartir eso a la comunidad, ¿verdad? Porque nunca se sabe de tu vecino, no se sabe quién te puede tener envidia y te pueden hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, amigo, pues entonces vamos a ver qué podemos sacar en claro y a ver cómo resolvemos aquí la situación contigo. Nada más déjame dar un anuncio, amigos. Por favor, suscríbanse, comenten, compartan este video. Yo sé que si tienen a alguien que le gusta el terror, pues pásenle este video, por favor, para que se suscriba también. Pues sin más, vamos a empezar con la vivencia de nuestro amigo de la noche de hoy. Vamos a ver, amigo, ¿qué nos quieres contar? Ah, Armando, mi motivo de mi llamada es para contarte, pues yo sospecho que se inició en brujería, ¿verdad? Ya. Más que nada por las envidias. Mira, todo se inicia en el mes de mayo, que yo tenía 10 años con mi esposa. Bueno, realmente todas mis esposas, era mi pareja, pero pues nos queríamos como esposas porque teníamos 10 años juntos. Allá la conocí a los 14, yo tenía 15, nos juntamos. Ajá. A los 3 años tuvimos una hija, ¿verdad? Entonces, no, pues todo bien, vivíamos aquí en Guadalajara, juntos, y pues yo como te repito, yo soy el fan de tu contenido. Gracias. Y entonces, este, no, y entonces, este, todo empieza, una amiga de ella nos, este, nos, nos visitaba mucho, ¿verdad? Y era lo que nos, nos, nos encontraba, nos decía, ¿a poco siguen juntos? Y yo le decía, pues sí, claro, porque pues la verdad tenemos, pues si nos queremos, ya, pues, vayamos chido. Ajá. Entonces, pues ya así quedaba, ¿verdad? Entonces ella era de, era cotorear su cotoreo, era, era pistia. ¿Ella era amiga tuya o de tu esposa? Eh, de mi esposa. Ya. Ya, no. Entonces, mira, yo tiempo atrás veía, pues como se le quedaba viendo a mi esposa, ¿verdad? Con cara de envidia. Y era preguntándole que qué hacía conmigo, que yo estaba feo para ella, porque ella es güera, y yo soy moreno, ¿verdad? Y, y mi esposa le decía simplemente, pues, que, que me veía, le digo, y un día yo la escuché, y no le dije nada, pero no tenía problemas, porque de hecho yo le decía a mi esposa que no me juntara, no me gustaba que se juntara con ella, o sea, su relación con esa muchacha, ¿verdad? Sí. Porque, pues, no era de mi agrado, el ambiente que ella me transmitía. En mi casa, siempre había paz, o sea, ninguna vibra fuera de lo normal. Ajá. Probablemente hubo ocasiones que le hice a mi esposa, o sea, que con tu retillosa, o sea, tomaste yo, o sea, una cerveza, algo, y pues platicar más que nada, y ya nunca quería estar conmigo platicando así, o sea, convivir como cuando vivía, cuando venía su amiga. Sí. Y una vez le comenté a mi esposa, cuando se fue, le dije, oye, ¿sabes que no me agrada la, no me agrada cómo se te queda viendo esta muchacha, y ya me has contado que siempre te dice esas cosas de mí, o sea, yo no entiendo por qué ese coraje hacia ti de estarte diciendo el diario, estarte hostigando. Sácame de una duda. Sácame de una duda. Sácame de una duda. Sí, de una duda. Esas miradas, ¿a qué te refieres con esas miradas? ¿De qué tipo de miradas estamos hablando? Eh, miradas, este, me refiero así con cara de enojo, hacia ella y hacia mí, o sea, con cara de envidia, de coraje, así como de que ella quisiera estar en el lugar de mi esposa, ¿verdad? Cuando ves a una persona, como con decir, ah, yo quisiera estar como esa persona, ¿sí me explico? Tú tienes alguna posesión, así que, digo, ¿vives bien, vives lujoso, cómo es? Eh, pues no lujoso, Armando, pero tengo lo indispensable para vivir, ¿verdad? Y más que nada, este, pues, es que ella nos conoce desde que éramos chicos y mucha gente que nos conoce de alrededor, saben, siempre nos lo han dicho, este, ah, ustedes siguen juntos, se ven bien, una pareja bonita, cuídense porque hay muchas envidias. A ese tipo de cosas me refiero, pues, que, o sea, te digo, a lo mejor no tendría mucho dinero, no tendría una posición económica que tú dices, uf, pero tengo lo básico para vivir bien, ¿verdad? Comprando. Este, yo me dedico, pues, yo soy, este, elaboro en, en lo, ¿cómo se dice? Yo me dedico a lo, a lo que es la comida, bueno, yo elaboro un producto, ¿verdad? Ah, sí. En una, en un establecimiento. Entonces, te comentaba, este, diario que iba esta muchacha, así, era ese tipo de comentarios, hasta que yo un día le dije, oye, pues, la verdad, estábamos, este, conviviendo, y que le digo, oye, la verdad, más que yo sé por qué estás diciendo, si dice esto mi esposa, que, o sea, que a lo mejor te da envidia a ti, que tú no puedes tener una relación estable como nosotros, digo, es que si tú sigues como sigues, nunca vas a tener una relación así estable. Sí. Empezó a ser muy distante conmigo, ¿verdad? Sí. Y yo, la verdad, pues, este, lo fui sobrellevando y a veces mi esposa estaba laborando y me hablaba, ¿no? Pues, que vino esta muchacha, estamos contando aquí en la casa y, pues, a mí no me parecía Armando, pero, pues, ¿qué podía hacer, verdad? Pues, yo estaba trabajando, ni modo que dejara mi trabajo para ir a, a ver de qué estaban hablando, ¿verdad? Claro. Este, la amiga de ella invitaba a una prima y un día mi esposo me comenta que, estando en las tres, le pregunta a mi amiga, a la prima de su amiga, le pregunta, oye, sinceramente, a ti está, a ti, o sea, refiriéndose a mí, le pregunta que si yo le hago a una persona fea y la prima de esa muchacha le dice, no, realmente no, se me hace un chico guapo, le dice, es que tu prima, o sea, la muchacha está, le dice, es que tu prima dice que está muy feo y le dice, no, sinceramente, no, pues, a mí se me hace un chico guapo. Y acá hay, entonces, ahí mi esposa como que empezó a ver que a lo mejor su amiga, o yo le gustaba, o simplemente le daba envidia a ver que, pues, o sea, estábamos siendo vida, ¿verdad? Ya diez años, o sea, de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra edad, muchas parejas que conocimos ya no están, entonces, ella y yo veíamos que, pues, mucha gente nos reconocía eso, ¿verdad? Que decían ustedes, las adversidades siempre están juntos. Sí. Porque ella y yo estuvimos en las buenas y en las malas, esa muchacha siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Nomás de un tiempo para acá, pues, ella empezó a cambiar desde que yo noté la llegada de su amiga, ¿verdad? Ajá. A lo que voy a estar mando que, mira, hace poquito yo ya no podía hacer vida con ella porque, pues, ya no me atendía, ya no me trataba bien. Yo nunca le falté, nunca le falté respeto en todos los años que teníamos juntos. Siempre la traté como una mujer, pues, porque a mí me educaron de una forma, ¿verdad? De, pues, a la mujer nunca tocarla ni con un pétalo de una flor, ¿verdad? Siempre ser, este, directo y tratar a la mujer como debe de ser, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, llegó el día que yo la verdad exploté y le dije, ¿sabes qué mejor? Este, yo ya veo que ya no estamos a gusto ni tú ni yo. Pues, mejor cada quien por su lado. Entonces, ese día ella me dijo una infinidad de, infinidad de palabras antisonantes. Ajá. Que, pues, no te quiero ni decir porque la verdad hasta me da pena. Oye, ¿cómo, cómo estuvo la cabose? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué te hizo enojar tanto? Mira, Armando, te voy a ser honesto, la verdad, ya a mí me estaba llevando, mira, te voy a ser honesto, a raíz de eso yo empecé a creer en las adicciones, yo empecé a consumir una sustancia que se llama cristal, ¿verdad? Ah, comprendo. Bueno, la empecé a consumir, la empecé a consumir porque ya no podía estar a gusto, ¿verdad? Este, yo sé que eso no fue una buena lección para mí, pero nunca, nunca lo usé, ¿verdad? De hecho, ya lo dejé, ahorita estoy enfocado en mí, estoy haciendo ejercicio, porque no me quiero enfocar en los hechos que me han pasado últimamente, ¿verdad? Ahora te digo, yo soy una persona sana, bien de la cabeza, este, pues, estuvo, bueno, ahorita ya no, bueno, ya no estudio, pues, están mis planes, ahorita me he puesto a leer, para no estar pensando cosas, este, bueno, total que, yo le dije a muchas veces que yo me estoy acabando por ti, Tú no quieres entender, no me quieres ayudar, ya me estás descuidando, todo porque te están no entiendo ideas, y yo sé que es eso, total que me dijo infinidad de palabras que te digo, y ya no, pues, ese día yo exploté, y le dije que, pues, ya la verdad, mejor, cada quien por su lado, y que no le iba a faltar nada de mi parte, ¿verdad? Ajá. Entonces, mira, el 10 de diciembre yo le marco a ella, en la tarde. ¿Justo este mes, entonces? Justo este mes, exactamente, hermano. Ya. Le hablo, pues, para depositarle dinero, ¿verdad? Porque no he podido, desde que nos separamos, que fue el 17 de noviembre, fue el último día que estuve con ella. Es decir, que tú te saliste de la casa y la dejaste ahí a ella. Eh, no la dejé así, prácticamente, simplemente le dije, ¿sabes qué? Yo voy a entregar a este departamento, pues, ella me dijo que se ve con su mamá, y porque yo le dije, vente conmigo, vamos a vivir a, a que el trajo mulco, tengo una casa, de gente, vamos a vivir para allá, y ella, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, yo no fui para ese tipo de ranchos, y yo le dije, ¿qué? Me dije, ¿cuáles ranchos? Bueno, total que sí me dijo, y le dije, ¿sabes qué? Pues, como yo no te puedo dar la vida que tú quieres, final, le dije, pues, entonces, yo voy a entregar a este departamento, tú vete con tu mamá si quieres, o quédate aquí. Sí. No sé cómo le quieras hacer, le dije, de todo modo, yo me voy a ser responsable de lo que es de mi hija, y punto, ¿verdad? Total, Armando, que ella tampoco se quedó ahí, mi hijo quisiera quedar ahí, total que se regresó con su mamá. Este, ese día en la tarde yo llego a mi casa, y me habla, y me dice, oye, tenemos un problema, le digo, ¿de qué problema? Mi mamá me dice, mi mamá no me quiso aceptar, le digo, no, pues, yo te dije, pues, me dice, Camus, le dije, no, pues, yo no sé qué vas a hacer tú. Le dije, yo más voy a ir por mi hija. Y ya me colgó, y me dijo unas groserías. De hecho, Armando, tengo unas llamadas grabadas. Sí. La tengo grabada, porque me dejó infinidad de cosas, ¿verdad? Bueno, total, que ella se regresa con su mamá, le hablo el 10 de diciembre para dar el dinero a la niña, porque al día, al 19 de noviembre le di dinero. Le di una cantidad. No hace falta que tenga la cantidad, ¿verdad? No te preocupes. Pero se dio una cantidad bien. No pasa nada. Solamente tengo una hija, tengo una hija con ella. Le di una cantidad y, este, me la recibió, no me, la niña, no me quería dejar ver a la niña. Y yo no quise pelear, porque ella peleaba, y yo le decía que no peleaba en frente de mí con la niña, porque ya no le importaba. Porque yo sé que eso le afecta a mi hija. Ah, mi hija tiene 7 años. Claro. Ya comprende más o menos las situaciones, ¿verdad? Y de todo. Este, no, pues ya, Armando, le hablo ese día, le doy dinero y me dio gusto porque ella se oyó una mujer madura, o sea, ya no la vi como la vi de esos días, ¿verdad? O sea, me habló bien, quedamos en un acuerdo. Ajá. Entonces, Armando, pasan los días y me di cuenta que ya se fue con esa persona. Ah, esa persona con la que está ahorita, pues su novio hace 10 años. Ah. Esa persona le vio la cara con una amiga de ella. Este, la engañó. Y ella me conoció en ese transcurso, en ese tiempo y pues ella al final de cuentas me eligió a mí, nos hicimos vida, te digo. 10 años, ¿verdad? Sí. Y esa persona cada que ella y yo nos teníamos una discusión que nos dejábamos un tiempo, un mes, una semana, no sé cómo le hacía, no sé cómo se daba cuenta Armando, pero esa persona, exactamente en el día que ella y yo ya nos quedábamos juntos, esa persona caía, caía y le decía. Y tú a mí sigues con este güey, o sea, refiriéndose a mí. Y ella, ella me decía, siempre me fue en esa medida, este güato viene, me dice que sí, sigo contigo. Le digo, pues sí, ¿a qué le importa? Le digo, pues el qué. Ah, pues me dice que te deje y todo eso. Y yo le digo, pues vas a ver, ya que lo vea, voy a hablar con él porque pues a qué le importa, ¿verdad? Que está metiendo, que está metiendo en mi relación, si ya se ve que tú estás conmigo. Claro. Pues sí, pero su mamá, y a ella me lo ocultaban, no me lo querían decir, hasta que un día se le salió a ellas dos y pues les dije que la otra, que yo lo viera ahí, pues iba a hablar seriamente con él, ¿verdad? Pues cuáles eran sus intenciones de estar chingui chingui, ¿verdad? De querernos separar, ¿verdad? Oye, ahora que lo estás tocando el tema, tú, la mamá de ella, ¿cómo te ve, bien o mal? Mira, Armando, por las sustancias que te digo, pues ella me tenía un buen concepto, pero cuando vio que yo estaba en esas sustancias, me dejó de ver con ese, ¿cómo se dice? Respeto. Con ese concepto de persona bien, pero antemano bien sabe que yo nunca hice nada mal, o sea, no, yo no lo usaba para hacer, este, tonterías, ¿verdad? Lo usaba para trabajar, porque mi estado laboral consiste en la noche, ahorita en la actualidad, ahorita trabajo de día y ya no, de hecho ya no trabajo de eso, ahorita estoy repartidor, tengo una camioneta y ahorita ando de repartidor, este, ya me retiré yo de ese, de mi oficio y ahorita estoy, estoy experimentando tu oficio, ¿verdad? Este, para, ya también ya, yo te digo, yo ya dejé ese, ese vínculo de sustancias, el único aviso que tengo ahorita es el cigarro, pero pues lo hago para también, para no entrar en ansiedad ni, ni una depresión, ¿verdad? ¿Cómo se dice ahora así, vulgarmente, clavarme? Con ese, ese tipo de cosas que te digo, ah, yo no creo en la brujería, pero, como oigo tu contenido, escucho muchas personas que dicen las señales que se ven, usas, focos, sombras, me han pasado cosas desde, desde ese día del 25 de diciembre para acá, empecé a ver cosas de ese tipo, Armando. Ok, nada más, detállame, antes de que continúes a este, mi estimado, detállame, entonces, definitivamente, cuando se dejan tú y ella, resulta que ya a los días, ya ella estaba haciendo vida con el otro chico. Exacto, sí. ¿Cómo, cómo te enteraste tú? Yo me enteré por una persona de mi confianza que me conoce mucho, y mucha gente de mi confianza que sabe que realmente yo, quién soy, o sea, en persona, que no soy un delincuente, que soy una persona de bien, de trabajo, que siempre he estado bien con todo el mundo, ¿verdad? O sea, yo no soy una persona desmadrosa, ni mucho menos, ¿verdad? Soy una persona de bien, de trabajo. Sí. Y pues te digo, o sea, yo era un padre de familia, yo tenía a mi hija, y pues yo siento que a raíz de las envidias nos separaron, porque yo le había dicho hasta mucho, a mi esposa, ¿verdad? De hecho, sabes que yo he visto que mucha gente se nos queda viendo con mucha envidia, le digo, es que sabes que aquí mucha gente nos tiene envidia, porque como ven que tú y yo siempre estamos juntos, y mucha gente que conocemos que está con su pareja, nomás de uno, pues nos ven con envidia, ¿verdad? O sea, no pueden verte bien porque te quieren ver igual que ellos, ¿verdad? Entonces, Armando, el 25 de diciembre le marco, en buena onda, oye, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Luego, luego me habló bien agresivamente, me dijo irresponsable, me dijo que no le hablara a mi hija, que no la molestara, le digo, oye, papá, yo no soy responsable porque no te he dejado de dar dinero a mi hija, pero sin embargo no la he visto, ¿por qué? Porque ya te comenté lo que ahorita estoy trabajando, no puedo verte igual, no gano lo mismo de antes, estoy ganando un poco menos, Armando, pero estoy tratando de salir adelante yo, ¿verdad? Pues no, porque ya no esté con esa mujer, me voy a amargar la vida yo, ¿verdad? No, por supuesto. Yo sé que la vida sigue, tengo 26 años, siento que tengo una vida por delante, Armando, de hecho, quiero poner mi negocio, pero... Este, mira, Armando, la verdad, no es algo fácil, ¿verdad? Dejar una relación de 10 años con la persona que tú siempre quisiste estar, no más porque unas personas te arrebataron esa, pues, ilusión, o sea, yo siempre traté de darle lo mejor a mi esposa y a mi hija, ¿verdad? Siempre estuvieron ellas para mí presentes, primero ellas, prefería darle a ellas lo mejor y luego yo, ¿verdad? Sí, comprendo. Oye, una pregunta a mi estimado, la muchacha esta que los iba y los visitaba, ¿qué pinta en ese momento? ¿Ya no supiste nada de ella? ¿No se puso contenta? ¿No te buscó? Mira, Armando, te voy a ser honesto, ¿eh? A ver. Yo ahorita me vine a vivir acá, trajo muy con la casa que te comento. Sí. Pero diario voy para allá, diario voy a Guadalajara, yo trabajo allá en Guadalajara, ya es donde yo tengo mi vida laboral. Este, ya es que te comenté días atrás, que tuve un incidente con la moto, ¿verdad? Sí, sí. Con mi motocicleta. Yo hice mis cuentas, hice Instagram, TikTok, Facebook, porque yo cuando me separé ya borré todo. Entonces empecé a hacer esas cuentas, empecé a tener seguidores, fíjate, hasta personas verificadas que ni te imaginas que te van a hacer caso a ese tipo de personas, ¿verdad? Sí. Bueno, empecé a subir contenido mío, o sea, mi vida, publiqué mi moto, subí fotografías mías al Insta, y pues todo chido. Yo no sé si me investigó el vato este. Mira, te voy a ser honesto, el día que me pasó lo de la moto, que fue el 26 de diciembre, yo venía de mi trabajo laboral, venía para acá para mi casa, para la Chapala. Entonces, yo noto, llegando al crucero del Salto, ¿se pueden decir ubicaciones o método eso? Sí, no, no, no pasa nada, dale. En ese pedazo, Armando, no sé si tú ubicas para acá, para ese tipo de carretera. Sí, sí, por supuesto. En ese pedazo, la carretera está en media, no está pareja, está así como boluda. Cuando los carros pasan por ese tramo, Armando, los carros se hacen para arriba y para abajo, ¿verdad? De hecho, hay un letrero ahí de que bajes, disminuyes la velocidad, porque infinidad de personas han muerto ahí. De hecho, si tú pasas por aquí algún día, vas a ver muchas crucecitas seguiditas. En la altura del aeropuerto también, o sea, me han pasado cosas, hermano, que nunca me habían pasado, porque la experiencia en motocicleta la tengo. Tengo una motocicleta estándar, tipo cross. Este, pues, es un cilindraje alto, ¿verdad? Bueno, lo que te voy a pasar, te voy a comentar, mirad, dos días después de que yo tuve la pelea con esta muchacha, que no me quiera pasar a mi hija, me la pasó. ¿Verdad? Porque yo escuché a la persona que le dijo, pásale a su hija, porque le dije, si no me dices, no está mi hija ahorita para verla, dije, yo ya sé que no estás con tu mamá, pero si no me la pasas, vamos a tener un problema, y ahorita te voy a investigar y voy a llegar en diez minutos. Es mejor que me la pases, no quiero tener problemas contigo, yo por lo pacífico. Y escuché que la persona esa le dijo que me la pasara, y mi hija no me quería hablar, Armando. Escuché su voz que dijo, no quiero hablar con mi papá. Oye, Armando, mi hija no me veía un día y era de estar llorando, ¿dónde está mi papi? ¿dónde está mi papi? Oye, Armando, para mí no es algo natural que mi hija no me quiera. No, por supuesto. ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Ajá. ¿Por qué no quiere hablar conmigo, mi hija? O sea, ¿qué le están metiendo la cabeza? ¿Qué le están inventando de mí? ¿Verdad? O sea, no sé. Mira, Armando, ese día le tuve que hablar a mi suegra. ¿Mi suegra? Yo pensé que no me iba a querer ni contestar la llamada. Sí. No, de hecho se portó muy amable. Me tranquilizó porque yo estaba bien alterado ese día, Armando. Este, me dijo que mi hija estaba, que su hija estaba en buenas manos. Lo que te voy a decir, yo no la noté a ella, su voz, su voz y su tranquilidad no eran naturales. Yo la escuché como triste. Ajá. Y a la vez como consolándome porque yo estaba destrozado, Armando. Estaba, o sea, Ernesto, estaba llorando. Estaba destrozado, pues, porque mi hija no quiere hablar conmigo. Digo, no sé qué le están, no sé qué le están metiendo a mi hija en la cabeza. No sé cómo me la están manipulando, ¿verdad? Oye, la persona que le dijo, pásasela, ¿era de hombre? ¿Sería el muchacho con el que se juntó? Exacto. De hecho, Armando, te voy a mandar una fotografía para que la veas. Ok. Y la examines. Porque esa mirada de mi esposa no es la que yo nunca había visto en 10 años, ¿verdad? Es una mirada como de enojo. Y como de forzosamente como que está ahí. O sea, como que está contra su voluntad. ¿Verdad? O sea, 10 años y yo sé cómo se comportaba, Armando. Y para mí no es algo natural, entonces yo sospecho que aquí hubo juego sucio. Tanto del vato este y de la muchacha amiga de ella. Curiosamente, esa muchacha amiga de mi esposa, era amiga, es amiga del muchacho este. Ah, eso te... La persona que está mi esposa. Eso te iba a preguntar, ¿qué relación tienen ellos dos? Tienen relación de amigos. Ajá. Entonces, esa muchacha en el pasado se lo presentó a él. Y él le hizo esas jugadas a ella y ella, pues, lo dejó. Y a mí lo que no me cuadra es cómo voy a estar con él ahorita, ¿verdad? Sabiendo lo que le hice en el pasado. Sí. Entonces, para mí no es algo natural, Armando, y quiero saber... Pues, sí, la verdad, algo me está nada... O sea, si hubo juego sucio ahí, tú sabes, aquí me respiro, brujería. Me respeto, yo no creo en eso, ¿verdad? Soy escéptico. Pero me llegaron a pasar fenómenos muy extraños, ¿verdad? Y aún ya me estaba bañando a las 2 de la mañana. Llegué a trabajar. Me estaba bañando en la regadera y me aventaron en el rastrillo. La puerta del baño, pum, se estampó. Dije, ay, cabrón, pues, dije, esto no es natural. Dije, ¿cómo mi rastrillo se va a levantar y se va a estampar contra la puerta del baño, verdad? No, no le tome importancia, Armando. Simplemente, solamente me reí, rejunte el rastrillo, lo puse en su lugar, me terminé de bañar. Ajá. Y así quedó. Mira, Armando, yo no soy tan selectivo, pero ya estuvo con él, ¿verdad? Y yo ya no quiero estar con una persona que, pues ya tuvo su que ver con otra persona. Claro. Porque yo sé de quién me la quitaron a la mala, ¿verdad? Y yo ya no le puedo perdonar eso. Ya mejor yo a lo que hice es sacarla de mi vida. Pero la única que me interesa ahorita realmente es mi hija, ¿verdad? Porque no sé si está en peligro. No sé cómo esté realmente. No sé en qué condiciones estén. Y no sé cómo la trata la persona esta, ¿verdad? Sí, naturalmente. Entonces, esto que te pasó del rastrillo pasó en la casa junto con tu familia y, bueno, ¿qué pasó enseguida? Mira, Armando, oí una voz de una mujer el otro día laborando el domingo pasado. Estaba laborando. Y simplemente escuchó la voz de una mujer que no era ni de mi hija, ni de mi esposa, ni de mi mamá, ni de nadie que yo conocía. Simplemente oí una voz que dijo mi nombre. Así claramente dijo mi nombre, me oído, me lo susurraron, volteé, no había nadie. Ajá. Y ya, pues me tuvo intranquilo porque empecé a escuchar ruidos y vi unas sombras. No le hice caso, yo seguí laborando, salí, salí de mi trabajo, ya venía para acá cuando llegando a un kilómetro, que es el 13, si se puede decir eso, ¿verdad? Sí, sí, no pasa nada. Este, ahí, dos cosas bien curiosas. Un trailer me quería, o sea, si me quería echar encima un trailer, y yo iba en el carril de baja, no, el de media, el de media velocidad. Entonces, este, yo noté que, pues, me quedé intencionalmente, o sea, no sé si no me veí, no sé si no me vio, que de hecho mi moto está muy alta, y si me alcanzan a ver. Me, como pude, me pasé el carril de velocidad alta, ya lo rebasé, y ya así quedó. Adelantito, llegando al aeropuerto, otro vehículo me quiso, pues, así me pasó, rozando, armando. Sí. O sea, casi, casi, dos, dos, este, intentos de, de quererme tumbar en la carretera para que me pase un accidente fatal, y no logró, no se pudo lograr, porque, pues, yo me encomiendo adiós, Diego, que salgo de mi casa, le digo que me proteja de cualquier envidia, de cualquier cosa, de cualquier accidente, porque, pues, uno no sabe, no puede regresar, no sabe si vas a regresar a tu casa con vida, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y más para, por aquellos. Y más como yo, que soy motociclista. Y más por, eh, motociclista, y más por aquellos lados que están tan, tan, eh, trabajosos y difíciles por, por el tráfico, y los trailers y todo eso en periférico, ¿no? Sí, pues, por el periférico, exactamente, sí, de hecho, no sé si he escuchado muchos relatos de aquí de la carretera Chapala, y dicen que la carretera Chapala está considerada como la carretera de la muerte, porque seguido armando, me ha tocado ver infinidad de accidentes fatales donde ha habido bajas, y créeme lo que, pues, yo sé lo que le tiro, ¿verdad? Te comento, yo, yo trabajo ya, laboro en Guadalajara, pero, ahorita estoy acá porque no quiero hacer tonterías, ¿verdad? Hasta estoy a gusto, estoy rehaciendo mi vida, pero no puedo dejar eso así, Armando, porque no sé con quién me estoy enfrentando, ¿verdad? Yo solamente quiero saber, este, con chamán o la persona que me pueda ayudar o asesorar, decirme simplemente si me están haciendo, si les hicieron trabajos, y si también me está afectando a mí, porque te digo, yo no quiero problemas con nadie, ¿verdad? Pero, tampoco me voy a, voy a despistar ese tipo de incidentes o sucesos que me han estado pasando. Ok, oye, una pregunta, amigo, ¿tú les recibiste alguna comida o que alguna prenda que te hayan hecho falta, algo así? Mira, Armando, la verdad, sí nos invitaban a comer, sí nos invitaban a comer, y la amiga de mi esposa viene atenta conmigo, me atendía la morra, me daba de comer, y pues teníamos un cotorreo chido entre sí, ¿no, verdad? De la morra de antemano se ve que no me quedaba bien, pero me trataba bien la morra, sé que si un conmigo me daba de comer, me atendía como si fuéramos brothers, ¿verdad, amigos? Híjole, porque buscando los indicios, pues ahí tienes uno. Sí, Armando, fíjate que sí, mira, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no le quiero agarrar a esta morra, no sé, le dije, me da mal espina. Mi esposa ya no le agarró nada, ¿verdad? Ya una vez nos dejó de comer pozole, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero comer, que tú tampoco deberías de comer, sabes que se ve como echado a perder, ya se deshizo de él, ¿verdad? Cuando tú le recibías esta comida, ¿pasaba alguna cosa extraña en el transcurso? ¿Te dolía algo a ella? No sé, algo. Fíjate que no, Armando, fíjate que nunca nos pasaba nada de eso, pero la casa se empezó a sentir de alguna forma, de estar así tranquila, la casa en paz, o sea, porque yo me considero una persona que se percibir el ambiente, ¿verdad? El ambiente de una casa, porque me ha tocado estar en casa de amigos, y se siente a veces así algo pesado, luego sientes la vibra de la casa, ¿verdad? Donde tú estás, tú sientes la vibra de dónde estás, con quién estás y con quién te relaciones, ¿verdad? Y yo en mi casa, en mi experiencia, mi casa se empezaba a sentir de alguna forma rara, de hecho, teníamos dos perros chihuahuas, uno se ponía bien inquieto, teníamos un espejo y el perro no dejaba de verse diario en el espejo, diario se ve en el espejo, diario, 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 pero eso lo más pasó en el transcurso de un tiempo muy extraño, nada más con esta muchachiva a la casa pasaba eso de que el perro iba a verse el espejo, pero desde esas fechas para acá, Armando, de mayo para acá, adelante a diciembre, ahorita a la actualidad, pues yo me doy ahorita, me estoy dando cuenta que eran señales de que algo estaba sucediendo y yo no me daba cuenta, ¿verdad? Porque te digo, no me sugestiono con este contenido, porque como te repito, te escucho a ti y escucho a tus youtubers que hablan de ese tema, porque soy muy fan, también no sé si pueda nombrar un canal que yo escucho, ¿verdad? Mucho, aparte del tuyo que escucho, no pasa nada. Es este Relatos de la Noche, escucho y te escucho a ti, escucho a ambos canales y en ambos canales hablan de brujería, de muchas cosas, ¿verdad? Y a mí más que nada me fascina el tuyo porque habla mucho de brujería, ¿verdad? Este y me he quedado impactado con las historias que han contado a tus suscriptores, ¿verdad? Y pues ahora yo estoy viviendo algo, Armando, que pues la verdad me tiene incómodo, en cierto modo me tiene incómodo, porque no sé si a mí también me están trabajando, ¿verdad? Para eliminarme a lo sucio, ¿verdad? Tú no sabes, a veces la gente trata de jugar a lo sucio para eliminar a una persona que le estorba, ¿verdad? Sí, por supuesto. Simplemente, o sea, yo creo que toda la gente tenemos tanto como paros en de que tú sabes que te estorba una persona, te lo puedes quitar de encima, ¿verdad? Sí. De muchas formas. Pero pues yo la verdad no, yo no quiero llegar a más, ¿verdad? Yo quiero llegar a algo bien. Simplemente pues que me dejen ver a mi hija, ¿verdad? Yo no quiero tener problemas con nadie. Entre los indicios que mencionas, hay algunos otros que te hayas pasado, por ejemplo, esto de lo del perro que se reflejaba, que algo me habías contado que ocurrió ahí, pero no, lo cierto es de que no recuerdo, ¿puedes decirnos qué era? En el espejo, yo he escuchado que Chama nos ha dicho que los espejos son portales para muchas entidades, tanto como brujos, espectros, que nunca debes dormir con un espejo que no se ha tapado y menos apuntando hacia ti. Ya. Entonces nosotros tenemos una rutina diaria, por si sí o no, ya tapamos el espejo, Armando, ya lo tapamos con una toalla o con una cobija, el chiste es que en la noche no se reflejara nada, ¿verdad? Sí. Este, mira Armando, te voy a ser sincero, yo llegué a ver caras dibujadas en los espejos, en el espejo de ahí, llegué a ver la cara de un hombre riendo, una mujer parada, de hecho hace unos días acá en mi casa actualmente donde estoy viviendo ahorita, un día llegué a elaborar, creo que fue el miércoles, estaba en el baño, mandé un cigarro, estaba platicando con una muchacha y bloqueé mi teléfono y de repente en el teléfono, así lo observé y vi la silueta de una persona, de un hombre y la silueta de una mujer bien detallada, en lo largo, ojo, boca, no más que si no tuve oportunidad de sacarle fotografía, hermano, no le tomé foto, me impresionó pero a la vez no le tomé fotografía porque estaba pues, yo estaba pensando muchas cosas en ese momento, ¿verdad? Ilústranos un poco más, estas siluetas que las ves, las ves en el dispositivo o las viste enfrente de ti? No, las vi en el dispositivo dibujadas en la pantalla, cuando bloqueé el teléfono, aparecieron esas figuras, sí, en lo negro, haz de cuenta, bloqueé el teléfono y pues ya ves que a veces se marcan tus guías dactilares, o sea, según lo que estás haciendo se marca ahí en tu pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en la pantalla se dibujó la silueta de una persona con las características de la persona con la que está mi esposa, que yo pienso que ha de ser esa persona, y una mujer y esa mujer pues tiene un parecido a la amiga de mi amiga, de mi esposa, perdón. Ya, ajá. Entonces yo sospecho de ellos dos, ¿verdad? Más que nada sospecho de ellos dos que, por las envidias, Armando, que nos veían felices, ¿verdad? Y como ellos no podían estar así como nosotros, el tanto como porquería, quería estar con mi pareja, y la otra tanto como porque no podía ser una vida real, este, estable como oye yo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Oye, ¿y has sabido, has sabido que cualquiera de ellos dos haya utilizado malas artes en su haber? Y sospecho de la amiga. ¿Por qué? A la amiga le gusta la brujería. Ah, eh, no, pues ya. Va con brujos, hace, no sé qué tipo de cosas ha hecho, ¿verdad? Me contó mi esposa, pero no sé con qué intenciones hagas ese tipo de trabajo su amiga, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros...? Solamente sé que esa muchacha va con ese tipo de personas. ¿Qué otros indicios calificas tú como paranormales? Paranormales, Armando, el día que estaba elaborando, que vi la voz que te digo que me susurraron. Ajá. Ese día yo estaba viendo otro programa también de terror, se llama Santiago Segovia, no sé si lo conoces. Ese sí, no lo he escuchado. También es de YouTube, ese señor cuenta así relatos. Ya. Igual es que como te digo, como tus relatos ya casi todos los he escuchado. Sí. Este, pues, busco contenido para estar pensando positivamente que me tenga enfocado en mi trabajo, ¿verdad? Ajá. Y estaba oyéndose, dirán, Armando, no es coincidencia. El capítulo que me salió ese día, hablaba de las envidias y la brujería. Casualmente, ¿verdad? Sí, sí, casualmente. O sea, es que digo, Armando, como que algo me está tratando de alertar. Así porque yo no creo que sea algo normal que de repente te salga ese tiempo de contenido específico en algo que tú estás viviendo en el momento, ¿verdad? Se me hace mucha coincidencia y yo siento que algo trata de alertarme de lo que está sucediendo realmente, ¿verdad? Ahora que tú mencionas que no crees en la brujería y has visto todas estas cosas que pasan, ¿te animarías a hacerte alguna limpia para saber qué ocurre? Mira, Armando, por eso recurro a ti, porque mira, yo he escuchado de muchos de tus suscriptores que han ido con ese tipo de gente, te ayudan, pero luego ellos te usan ese... esa arte de brujería contra ti para estar sacando dinero. Ya, sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, charlatanes. Y yo la verdad he escuchado que Javier Torres, el chamán, pues se ha enfrentado a cosas muy... que dice, no mames, o sea, perdón la palabra, lo único que yo también, pues yo quiero saber es que el estado de mi hija, ¿verdad? Porque te digo, se la llevó esta persona a vivir y mi esposa pues no fue ni tan siquiera mente educada para decirme, oye, ¿sabes qué? Voy a rezar mi vida con esta persona, me voy a llevar a tu hija, o sea, no me tomó parecer mi opinión, yo me tuve que dar cuenta por otros medios, y Armando pues se me hace algo, algo no natural que ni siquiera se haya tomado la molestia de decirme, oye, me voy a llevar a tu hija, ¿qué te parece? O sea, por mí no hay un inconveniente por mí que hagan vida, ¿verdad? Este, pero, ¿por qué no me toman cuenta a mí que yo soy el padre de la niña? Que pues oye, pues voy a rezar mi vida, me llevo tu hija hasta en buenas manos, oye, ni siquiera sé dónde viven y si me entiendes, oye, y hace, oye, y hace, oye, ¿qué es lo de menos? ¿Has explorado medios legales para asesorarme? Asesorarte, sí. ¿Con un abogado? Este sí, ya me asesore, ¿eh? Este, mira Armando, yo no quiero ser gacho, ¿verdad? Porque mira, yo hablé con mi licenciado, y sé lo que me corresponde con mi hija, y hasta dónde me corresponde llegar, ¿verdad? Pero yo quiero estar bien, o sea, quiero andar tranquilo, te repito, no quiero problemas con nadie, quiero estar, hacer mi vida también, yo sí, y si yo hacer su vida con esa persona, adelante, por mí no hay ningún inconveniente, pero, también yo quiero que me dejen hacer mi vida a mí, que no me están haciendo cochinadas, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero, con ese tipo de cosas, y no quiero que sepan nada de mí, Armando, de hecho, todas mis redes sociales las eliminé, mi Instagram, todo, todo, todo lo que tenga que ver conmigo, que sepa relevante a mí, ya lo borré, porque, mira, Armando, lo de la moto no fue casualidad, eso fue el 25, yo había subido fotografías de mi moto, qué casualidad que el día siguiente, una, la moto empezó a fallar mecánicamente, a mí lo que me salvó la vida fue un riel, un riel que va de la moto, que estaba suelto, y ese se acomodó, se trancó de forma de que no me pasara nada, porque, Armando, si no, yo no estuviera aquí el domingo pasado, yo no estuviera aquí, yo hubiera muerto en la carretera, ¿verdad? porque la moto no estaba en condiciones de poder circular, así como, es que de repente, Armando, fue algo extraño, o sea, yo siento que me están haciendo algo sucio para eliminarme, pues, en ese aspecto. Cuando duermes, no tienes pesadillas, no sientes que... Uh, Armando, demasiadas, hasta me han visto llorando, dormido, una vez vi una silueta de un hombre parado, no le pude ver la cara, vi un hombre parado aquí enfrente de mí, no le tuve miedo, simplemente cerró los ojos otra vez y ya no lo volví a ver, este, he tenido pesadillas, Armando, muy poco me acuerdo de lo que sueñé, pero he tenido pesadillas llorando, esto es una guerra, Armando. Pues mira, si estamos hablando de que esta muchacha te haya hecho brujería, pues ya no tiene ningún sentido, porque, pues tú ya no, no, no la estás frecuentando, entonces podemos descartar que ella haya sido, ahí sí la amiga y el amigo, el otro chico, pues es más probable. Uno de los que sospecho yo. Sí, es más probable que ellos. Qué caray, mi estimado, pues esperemos que nuestro amigo Javier Torres logre resolver aquí esta situación. Y otra cosa que nos quieras contar. Ah, dime. Ay, Armando, este, sí, sí quiero platicarte algo, algo, algunas cosas, pero, este, primero tengo que enfocar bien mi mente, ver qué me resuelve el chamán, y ya te contaré lo, lo demás sucesos que me han estado pasando, relativamente a lo que te estoy comentando, verdad, porque te digo, yo quiero estar tranquilo, Armando, quiero estar tranquilo, quiero vivir mi vida a gusto, feliz, como estaba hace mucho, verdad, como estaba yo con mi esposa, aunque ya no está al lado de ella, pero yo quiero seguir viviendo mi vida feliz, verdad, y pues ya quiero que primero chamán me comente, ya lo que está sucediendo, y ya a raíz de eso, pues contarte mis demás cosas que me han pasado, verdad, que ya no tienen que ver con esto realmente, pero sí quiero que chamán me, a ver si me puede dar una explicación sobre esto. Muy bien, mi estimado, no me vayas a cortar, déjame nada más despedir la sección. Bueno, mi querido amigo, un abrazo hasta allá, hasta, bueno, pues aquí en mi localidad, en Guadalajara, un abrazo, que pases, buenas noches. Buenas noches, Armando, muchas gracias. Cuídate mucho, y nos estamos comunicando. Amigos, buenas noches, gracias por escucharme en un relato más de este, tu canal obsesionado con el terror.